Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ya conoce los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le contestó él, todo esto lo cumplo desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero afligido por estas palabras, aquel hombre se fue triste, porque tenía muchos bienes. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron por lo que decía, pero Jesús les insistió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y comentaban entre ellos, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándolos con atención les dijo, para los hombres es imposible, no así para Dios, porque para él todo es posible. Pedro comenzó a decirles, ya ves que nosotros lo dejamos todo y te hemos seguido. Y Jesús contestó, les aseguro que todo el que deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierra por mí, por la buena noticia, recibirán en este tiempo presente, cien veces más en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y tierra, aunque con persecuciones, y luego recibirán la vida eterna en el mundo venidero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos presenta un diálogo con el rico, este aparece como una persona fiel y cumplidora de los mandamientos. Jesús ve que la observancia de los mandamientos es sólo el primer paso. Jesús le propone ir más a fondo y le pide que lo siga. Se trata de pasar de una relación con Dios basada en el cumplimiento de los preceptos a la adhesión personal. Y el seguimiento tiene como condición previa deshacerse de las ataduras que suponen las riquezas. El mejor uso que se puede hacer de los bienes materiales es darle a los pobres y de esta manera quedar libre. En realidad Jesús propone un cambio radical, pasar de la religiosidad, de los mandamientos, de las obras y de los méritos, a la gratuidad de la relación amorosa y confiada con Dios. En el diálogo con los discípulos Jesús llama la atención sobre la dificultad que comportan las riquezas para que quiera entrar en el reino de Dios. Las riquezas se convierten fácilmente en un ídolo que pide el culto y la atención de la persona y se convierte después en una alternativa a Dios. La afirmación de Jesús es ilustrada con el ejemplo paradójico del camello y la aguja contra la mentalidad religiosa habitual que piense que hay que acumular bienes o méritos. Jesús nos invita a ir bien ligero y compartir y esperar recibirlo todo como un don. Ante la pregunta de Pedro, Jesús le dice, el que puede salvar es solo Dios. Pedro, como portavoz de los discípulos, le recuerda a Jesús que ellos lo han dejado todo y lo han seguido. Jesús les habla sobre la recompensa que recibirán los que hayan dejado todo por él. Pero se trata de poner a Jesús en primer lugar. La mejor forma de enriquecerse es superar la dinámica posesiva y entrar en el ámbito de la gratuidad y la generosidad. Finalmente, Jesús promete también a sus seguidores aquello que quería el rico, la vida eterna en el mundo futuro. La primera lectura nos describe la sabiduría como el mejor don de Dios. Ser sabio no es saber muchas cosas o poseer gran erudicción. Es tener esa armonía interior y esa lucidez que nos hace ver las cosas desde los ojos de Dios y encontrar así el sentido de la vida. Dice el autor, la preferí a la salud y a la belleza. La preferí a los centros y a los tronos y en su comparación tuve por nada la riqueza. El que posee esta sabiduría ya es rico. Todos los bienes juntos me vinieron por ahí con ella. Había en sus manos riquezas incontables. La sabiduría verdadera consiste en saber que tiene importancia la vida y que no la tiene. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso. La bendición de Dios Todopoderoso. Tu palabra me da vida. Contigo en ti Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.